con las seguidores buenas tardes pues miren aquí como van mis nopales ahorita ya está abundando más antes era nada más una un solo es que los palitos y ahorita ya está creciendo ya están abundando ya se están haciendo más mi gente pues ahorita si se ve todo seco miren se ve todo seco para allá porque casi ahorita como está no llueve donde está todo seco es un terreno válido aquí y pues aquí tengo mi otro nopal miren nada más que no sé qué le pasó al nopal porque miren cómo quedó miren cómo está mi nopal quedó todo así no sé qué tiene no sé qué le voy a poner para que se le quite todo esto porque quedó muy quedó como si tuviera plaga mi gente pero ya los de acá están bien bonitos y bien tiernitos para comerlo aquí está este pues allá atrás siempre se plantamos otro pero ese no quiere crecer ese está de aquel lado de para allá allá también tenemos otro miren ahí está otro apenas va para allá y pues miren así está todo ese arbolito que está allá también no se seca sus ramitas están verdes y pues por aquí tengo mi otro nopal miren aquí está esta nopalera que este tiene sus ricos y deliciosos nopales también están bien tiernitos mi gente están bien tiernitos este ya está más o menos la patita y pues yo aquí mostrándoles lo que son mis nopales y pues ahorita miren aquí tengo una plantita de este de cómo se llama este es este melón y miren así va esta plantita de melón nada más que lo tengo tapado así para que para que se para que nazca bonito para que no le no le haga nada a los perros porque cobran yo tengo un montón de perros y entonces los perros no lo vienen a destruir y por eso es que le puse esto esto así y ahí está solo aquí abajo está mi gente y pues así es este comparta comenten aquí a las aventuras de chonita y nos vemos en otro próximo vídeo